642 dividido por 2 6 no es menos, por lo tanto, con 6 2 multiplicado por el número que más es el más cercano 2, 6, pero no más 2 multiplicado por 4 es 8 8 es más 4 multiplicado por 3 es 6 no es más 4 multiplicado por 6 es 0 eliminar 0 aquí 4 multiplicado por 3 es 6 6 es más 4 multiplicado por 2 es 3 no es más 9 multiplicado por 9 Es ser 13 Oye, 5. 2 multiplicado por 2 se le�umped 9 2 multiplicado por 2 se le da apropiado de 0 2 multiplicado por 2 es 4 no es más 4 multiplicado por 2 no es más Next, that is not number, therefore, finish it. Ok, 642 divided by 2 is here. Thank you.